¡Ay, men, men! A ver, ¿dónde está el púgeri hondo este? ¡Ay, con que aquí estabas escondido con todo y espuma! ¡Pero ya te bañé muy grosso! ¡Ay, a ver, voy a agarrar la pelota! Y mira, se la aviento al pú apestoso que está ahí... ...nada más haciéndose tonto. ¡Tómala! ¡Ay, a ver, a ver, voy a agarrar la pelota! ¡Ay, así se va a llamar el jolesuiz! ¡Ay, se quiere dormir! ¡Memen! ¡Tienes que hacer del baño! ¡Ya eres un pú grande! ¡Ay, no se quiera quedar en el baño este mugroso! ¡Ay! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Ay! ¡Ay, voy a agarrar comida y se las voy a llevar! ¡Ay, ya apareció el pú aquí! ¡Ay! Voy a agarrar el jabón... ...y le voy a lavar ese hocico apestoso por mal hablado. ¿Eso te pasa, jolesuiz? ¡Ay! ¡Ay!